Estás pensando que el amor se terminó, pero no es cierto. Y si la luna de anoche se durmió, hoy la despierto. Con solo un beso y vuelvo a darte el corazón a mi manera. Que tu regreso puede ser mi salvación la vida entera. No es necesario darte alguna explicación. Por el contrario, si mi mundo es un desierto, Estás pensando que te sobra la razón, pero no es cierto. Pero no es cierto. No, no, no es cierto. Con solo un beso y vuelvo a darte el corazón a mi manera. Que tu regreso puede ser mi salvación. La vida entera no es necesario darte alguna explicación. Por el contrario, si mi mundo es un desierto, Estás pensando que te sobra la razón. No, no, no es cierto. Pero no es cierto.